Te cuento líder huertero, estamos en Maninguilla, aquí nació este servidor también vivió, pero es una historia tal vez triste, ahí están todavía las dos palmas de mi abuelita Carmen. En el año 1979 mi mamá se fue para Venezuela y jamás volvió, y yo me sentaba aquí todas las tardes a esperar un bus que venía de Valledupar que nunca llegó, después de 43 años nunca llegó ese bus. Me ponía triste, obviamente, mi mamá no estaba, se había ido, pero mi abuelita que sufría reumatismo, mi abuelita Carmen León, me decía que tuviera fe, que yo iba a ser un gran hombre. Y sí, líder, tenía razón mi abuela. Hoy en día como máximo líder del movimiento Huerta Los Tanques, lo puedo decir, nuestras ideas han superado las expectativas. Abuela, vengo a dejarte este testimonio. Así que si ustedes están pasando por un momento difícil, mis niños líderes huerteros, tu mamá o tu papá, pronto se fueron, no pierdas la fe, que Dios te salvará. Así como lo hizo con este servidor. Esto es Maninguilla Cesar, un corregimiento de Chiminchagua. Y como máximo líder del movimiento Huerta Los Tanques, vengo a darles este testimonio. Tengan fe, tengan fe. Dios me salvó, la paz me sanará. Es la paz, señores. Ahí están las palmas de mi abuela. Ahí había un ranchito de paja que lo quemaron. Muchas tragedias en esta familia, pero Dios me dio esta oportunidad de volver con ustedes. Vamos con todas, líderes. Movimiento Huerta Los Tanques, siempre con sus líderes.